hola muy buenos días vamos a hacer unas ricas chuletas unas ricas chuletas de ternera ok y también voy a estar haciendo unas papas a la plancha porque esto se va a hacer a la plancha las precociné solo le di unos tres minutos en ollita de presión le vamos a echar solo un poquitito de sal ok en caso que usted quiera ponerle más lo puede estar haciendo así que vamos a llevarla a la plancha a la plancha ok las papas no perdón el lo que es la las chuletas no se tocan vamos a dejarlas ahí si le gusta muy hecha le puede dar unos seis minutos si le gusta media hecha unos cuatro vamos a dejarle el tiempo ahí y después es que la viramos a las papas y le puedo echar ya lo que es se cocino con sal solo lo voy a estar echando un poquito de pimienta y esto es al gusto de consumidor que tiene esto tiene pimienta tiene comino y no para si lo desean saber vamos a mirarla y vamos a ir mirando también a ver algunas papitas la vamos a ir mirando cuando ustedes vean este colorcito y ahora si la voy a dejar en usted lo ven ahí si y ahora si la viramos y esto no se vira tanto ya se deja ahí los minutos vamos a ir mirando también un poquito así ok bueno y así han quedado las chuletas miren qué cosa más rica la voy a estar acompañando solo con papas espero que les haya gustado la receta les deseo buen día y hasta la próxima si dios quiere